... Agradecer a la Asociación de Empresarias de Sevilla el haber elegido nuestra ciudad como este punto de encuentro para terminar este año 2021, que ha sido tan importante después de la crisis sobrevenida por la pandemia del COVID y que ha sido un año de impulso para, de nuevo, acelerar la economía de nuestro territorio. Sabemos todos que el papel de la mujer empresarial está cada vez más consolidado, pero no debemos olvidar que es un recorrido dificultoso en el que se ven inmersas diariamente muchas de estas mujeres que hoy nos acompañan, pero que ellas tienen como reto superar todos los obstáculos y que en el caso de Alcalá de Guadaira, referente y territorio industrial y empresarial, pondremos todas las facilidades a su alcance para que sigan generando esas actividades que son el motor de la economía de nuestro territorio y que posiciona a Alcalá dentro de la provincia y, por supuesto, dentro de Andalucía como uno de los lugares idóneos para implantar cualquier proyecto empresarial. Lo que intentamos con este tipo de eventos englobados en Desayuno Networking es crear sinergia tanto entre nuestras asociadas como son eventos abiertos a todas las empresarias de la provincia de Sevilla. Además, unimos este desayuno con una ponencia. Hoy mismo se publica en el boletín de la provincia una nueva línea de ayudas, una nueva convocatoria, en este caso ayudas que vienen desde Diputación, desde el plan Contigo y que son ayudas directas para todos aquellos autónomos que quieran optar a ella. Se abre un plazo de 20 días para registrar las solicitudes y el único requisito es no haber cesado en su actividad desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad. Lamentablemente agradecida por haber elegido este lugar como punto de encuentro para el foro de hoy porque es una manera de reconocer el potencial de nuestra localidad en este ámbito. es cap Coulda! Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.